Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio rosa temprana A verdejaré fresca del río, son mil palomos tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada ¡Ay! Colomitos lejanos ¡Ay! Ojitos de agua hermanos ¡Ay! Colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes En que la lluvia desde la loma irnos así hasta San Juan ¡Ay! Laguna de Chapala Tienes de un cuento la magia Cuento de ocaso, sillas voladas, enamoradas, noches lunadas Quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna Guadalajara 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 Gracias.